A ver, me lavo esto por aquí, esto aquí, listo, perfecto, yo creo que ya estoy preparadísima para salir a donde quiero ir. Chicos, por cierto, muchas gracias por estar apoyando los videos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y recuerden que en mi red ya está la descripción. Ay, pero estaba esperando a alguien que venga a recogerme. Bueno, iba a salir con alguien hoy, pero no me acuerdo con quién era. ¿Por qué me olvidé quién era con quien iba a salir hoy? Ay, quién era, quién era, quién era, quién era. No, bueno, no sé quién era, pero debería estar tocando ya mi... Hoy traje un regalo para ti, ven aquí, mira. Ay, ya me acordé con quién iba a salir, ¿qué es esto? Traje mis ganas para ir al gimnasio. Oye, soy yo, si te escucha como que hola, 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 más fuerte que lo normal, no sé. Me parece que seas un poco loquita, Morita, yo creo que necesitas ayuda psicológica, yo soy psicólogo, ¿sabes? ¿Pero qué me has traído acá? Te traje mis ganas para que vayamos al gimnasio, además me vestí guapo para hoy. Y muy guapo no estás, ¿sabes? Llevas la ropa de tu papá. No, que es mi ropa, 100% mi ropa. Bueno, tú sí necesitas, tú sí necesitas ir, vamos, ven, 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 ven. Ok, ok. Escúchame, yo te había dicho que hay un nuevo gimnasio en el pueblo, y te había dicho que íbamos a ir a un gimnasio súper increíble, máximo, estupendo, amazing, ¿ok? Y en ese gimnasio hay muchas cosas, o sea, está medio carito, pero es un gimnasio muy bueno y esto... A ver, ¿cuánto vale? ¿Pero cuánto vale? Tres dólares. ¡Ay, yo no tengo dólares! ¿Me lo vas a pagar tú? Yo tengo, yo te invito, yo te invito. Pero nomás te digo y nomás te aviso, Esparto suele estar mucho rato ahí en el esto, me dijo que ya no tanto, así que probablemente lo encontremos allí. Y así, no, pero pasa. Pero no me acuerdo de Esparto, ahora era el tontito. ¿Cómo no te vas a acordar de Esparto que literalmente te dejé por él? Mentira, mentira, tú te fuiste, te fuiste de mi lado, vete aquí, tonto. No, debe ser flaquito, debe estar feo, flaco, con hambre y todo, debe estar muy mal. Sí, debe estar feo y flaco, sí, sí. ¡Ey, hola, Spider-Man, mira! Buenas tardes, yo soy Spider-Man. Te traigo a otro aquí que quieres entrenar, así que te pago los tres dólares del OK, Spider-Man, ¿feo? Sí, muchas gracias. Ok, vete. Hasta luego, Spider-Man. Vete, Timo. Bueno, te sigo, te sigo, te sigo. Mira, mira al Esparto feo, todo está así delgado. Hola, Esparto. No. Esparto. Te presento a Timo. Bueno, ya lo conocías, pero ahí está Timo. Es cierto que feo está Timo. Bueno, yo sigo así, versio. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo quiero estar con Moel. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pues te va a llevar mucho tiempo, Timo, porque Esparto lleva así todo el rato. Se volvió literalmente un vicioso del gimnasio. Es cierto. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Qué te pasa? Yo soy más guapo. Uno, dos, uno, dos. Timo, Rata. Tú, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pero a mí los dos me parecen guapos y no tienen nada que ver que sea que uno haga más ejercicio que el otro. Bueno, a nosotros se nos importa. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ya, se murió. Creo que hizo mucho ejercicio. Creo que hizo mucho ejercicio, Esparto. ¿Qué hacemos con él? Ya, Timo, levántate, venga. Te voy a enseñar el segundo piso, ven, chido. ¡Ay, caí en coma! Sí, ve, tonto, ven. Mira, estos son los famosísimos baños con juegos de mesa. ¿Qué te parece? Oye, pero ¿quién hace popó aquí compartido? Mientras que Esparto no hace el popó, yo vengo y juego aquí contigo. Mira, Esparto, ve a hacer popó. ¡Ve a hacer popó, Esparto! Y tú y yo aquí jugamos, mira, así piu, 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 piu. ¡Ágale, dale, dale, dale! ¡Y la pelota! ¡No, pero yo te debo ganar, tú no! Yo no te gané, niña rata, jeje. Oye, ¿por qué estás parada encima del inodoro? Morita, ¿cómo te explico que me dio un colapso, Morita? Ah, bueno, y mira, aquí en esta parte... No hay nada, literalmente aquí es para que te sientes y pienses en reflexionar porque te sientes en las cosas en la vida. ¡Es cierto! ¡Ya! ¡Levántate todo! Ah, y si subes... ¡Uy, ¿qué es esto? Oye, aquí tú dices, hiciste un reloj. ¡Hay un reloj del tiempo! Oye, ¿qué? ¡Sí, lo presiono, todos se van a quedar quietos! ¡Presionado! ¡A ver! Ok, ¿ahora dónde vamos? Pues no sé, ¿dónde quieras ir tú? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué vas a decir la verdad? ¿A dónde quieres ir tú, pues? ¿Quiere ir a comer? ¿Quiere ir a comer algo? ¡Comida, por favor! Pero si acabamos de hacer ejercicio, no dices que querías hacer ejercicio porque vamos a ir a comer. Ya, pero pues ya me dio hambre. Ay, Dios mío. Esparto, tú vas a seguir por aquí un rato nomás, ¿verdad? Sí, yo voy a... Porque ya has estado... ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! Ya has estado mucho tiempo aquí y estar tanto rato te va a hacer mal. ¡Vayan a comer! Yo voy a seguir aquí haciendo ejercicio porque yo no quiero estar gordo. Pobre que cuando vengan un rato sigas aquí, ¿entiendes? ¡Vayan, vayan y coman como gordos! Yo voy a seguir haciendo ejercicio. ¡Váyanse, tonto! ¡Vete, Timo, ya! ¡Vay, vay, vay! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Hasta luego! Oye, pero ¿estás seguro que quieres ir a comer ahorita? Mira, soy totalmente seguro. Es que ya yo me cansé mucho con ese ejercicio, ¿sabes? Pues no acabas de salir de hacer ejercicio. ¿Sabes que está mal salir de hacer ejercicio y hacer eso, verdad? ¿Por qué sirve que hagas ejercicio? Sí, pero pues ya me dio hambre. ¿A ti no te da hambre? No, la verdad, no. Hola, bruja, ¿cómo estás? Te presento, Timo. Hola, Timo, ¿cómo estás? Hola, bruja del pueblo. ¿Soy tema? Dame. ¿Qué le parece? No es la risa, ¿no? Pero el parto siempre hace ese chiste tonto de dormir. Eh, sí, es la bruja. Es un chiste muy tonto. No, no hagas caso. Eh, bruja, venimos a pedirte algo de comer. Oh, sí. Eh, tengo una promoción súper increíble. Aquí en el cofre tengo la comida. Solamente pagame un dólar y la tecla. Eh, toma. Oye, pero... Oye, pero acabo de abrir el cofre y tiene carpas, cascos de ninja, tiene antorchas, pero no tiene comida. ¿No tienes comida, bruja? Eh, si no estoy ahí, está en el refrigerador, pero en algún lado está, este, tú, niño, agarra la comida y ya, cállate. Ok, ok, ya agarré la pizza, ya agarré la pizza. Este, un gusto, brujita, chao. Ay, Dios mío. Hasta luego. No, ¿por qué molestas a la bruja? No sabes que Spartos siempre molesta a la bruja y al final la bruja termina dándole pociones. No sabes que le cambió la voz, o sea, le cambia la voz cuando le da la gana por una poción que le tiró. ¿Tú sabes eso? No, ¿en serio? ¿Lo hizo ella? Sí, ¿y tú quieres que pase eso? ¿Quieres que te moleste a ti ahora y te tire por ahí a ti? A ver. ¡Oja, bruja! ¡Te mataré! ¡Loca, loca, loca! Ey, no la molestis, bruja, no le creas, está mintiendo. Sí, no te preocupes, no tengo tiempo para niños tontos en este momento, suficiente con el spa. ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Oye, es que, Timo, acabate tu pizza. Ok, ok, ¿cómo? Acábatela, 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 que tengo que, que me acabo de acordar. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ya, Timo, ven, escúchame! ¡Timo! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Escúchame, presiento que Spartor está haciendo de las suyas. Yo le dije que no se quede más rato ahí en el gimnasio. Ay, no, 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 vamos, vamos, corre, 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 corre. La vez pasada, Timo, te cuento, la vez pasada, Spartor se quedó como mil horas ahí en el gimnasio y eso le hizo súper mal. ¡Puedes quitar tu pie para acá! Sí, voy, voy, es que vi un conejo volador por ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! Si yo lo encuentro aquí, escúchame, Timo, si yo lo encuentro parando aquí, yo me voy a enojar mucho con él porque él no puede seguir estando tanto. Sí, yo también, eso, eso, y lo dejas, y lo dejas. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Qué haces aquí, Spartor? Uno, dos, uno, dos. Spartor, ¿qué haces aquí? Estoy haciendo ejercicio, morita. Uno, dos. No, 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 ven, mamá, ven aquí, sígueme, para, detente y sígueme. ¡Ven aquí! ¡Ahorita! ¡Ven aquí! ¡Ahorita, sos tu mujer! ¡Van le cazó a tu mujer! No, eso hizo mujer. Necesito estar bien, morita. ¡Avanza, ven para aquí, ven, ven para aquí! ¡Morita! ¡Ven aquí, ay! Ya hay perros por el vecindario. ¡Ven aquí, rápido! ¡Ahorita! ¡Ahorita, morita! ¡Morita! ¡Ay, no, no! ¡Morita! ¿Qué te está pasando? ¡Morita, morita, 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 morita! ¡Morita, morita, 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 morita! ¿Qué te está pasando? ¿Pero por qué? ¿Pero se cayó para abajo? ¿Por qué se cayó para abajo? ¿Qué te está pasando? ¡Levántate, Timon! ¡Levántate! ¡Spartor, ¿qué está pasando? ¡Estoy desmayado! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me sumó! ¿Qué, qué, qué? ¡Se desmayó! ¡Espartor, musculoso! ¡Morita, se desmayó! ¿Y cómo se desmayó por tanto ejercicio? ¡Hagamos algo! ¡No, sí! ¡Levantémoslo! ¡No, no! ¡Que lo levanten los likes! ¡Porque yo no! ¡No puedo! ¡No puede estar pasando esto, chicos! ¡Por favor, dejen su like y suscríbanse! ¡Para que Espartor se levante! ¡Es mucho ejercicio! ¡Siempre está haciendo lo mismo! ¡Me voy a enojar otra vez con él por estar haciendo esas cosas! ¡Así que, chicos! ¡Dejen su like! ¡Y suscríbanse! ¡Espartor, por favor! ¡A mí, Canel! ¡Cállate, Espartor, por favor! ¡Despiértate! ¡Revino! ¡Dios!